Una vez apresado el polémico coronel Maríñez, comienzan a salir nuevas cositas, entre ellas encargos del pasado y también una nueva versión en torno a lo que ocurrió en Villa Altagracia y hacia allá vamos en tan solo segundos. Atención toda la diáspora dominicana que quiere conocer un poco más de su país ahora que se están reabriendo las fronteras de las naciones. Puedes hacerlo de la mano de gente experta, viaja tours, dejo los teléfonos y redes sociales en pantalla para que te comuniques con ellos y aproveches y te des ese viajecito de incluso turismo interno para conocer tu país a través de una gente que sí sabe cómo ponerte las cosas fácil. Viaja tours, contáctate ahora mismo y que va a ser parte de Impolíticamente Correcto. Es normal que ante un hecho como el que acaba de ocurrir, bueno ya hace unas tres semanas pero ha dejado secuelas, entre ellas una inminente reforma a la Policía Nacional, el debate de si la misma debe ser privatizada, de si se debe eliminar. Pero miren, hay dos cosas con el tema de Maríñez, porque hay una versión que está corriendo que amerita que la analicemos, como dicen por ahí, con la sangre fría. Pero un detalle que no se nos puede quedar es el fusil y la M16, ambas armas asignadas al coronel Maríñez y que él al mismo tiempo reconoció al vuelo que eran dispositivos, por así decir, de defensa que en efecto se les tenían adjudicados a él como tal. Ese fue el pequeño factor que Maríñez no pudo eludir, pero no solo lo comprometía de cara a la responsabilidad del hecho, sino que yendo un poco más allá, revela otra cosa. Señores, vamos a preguntarnos cuál es la necesidad de no solo tener, sino también disparar esas armas en ese retén. Y es la respuesta a esa pregunta lo que no deja en modo alguno bien parado al coronel Maríñez. Se trataba de un encargo. Y aquí viene entonces la versión que está circulando, porque cuando llegamos a concluir de que se trataba de un encargo y por eso esas dos armas tan potentes estaban ahí, entonces hay un asunto. Bueno, ¿de quién era ese encargo? El encargo era de los seis policías de cara a Maríñez. El encargo era algo de él como tal que quería despachar un asunto y aprovechó su autoridad para ejecutarla a través de esos seis policías. No sabemos esa partecita. O lo tercero, es decir, la tercera posibilidad se desprende de la o se podría explicar más bien con la tercera versión que está circulando. Y es el hecho de que en efecto, supuestamente, Maríñez estaba despachando un encargo, pero no de él, sino de alguien más arriba. Y aquí entonces cobra fuerza una versión más que ha estado circulando por ahí, de que supuestamente este coronel se ganaba la vida como, digamos, una especie de, qué sé yo, de, si se quiere, John Wick, no sé, asalariado, que se encargaba de despachar a elementos. Es decir, algo similar a lo que tienen algunas organizaciones del bajo mundo en México que se dedican a darle protección a antisociales en Colombia, ¿no? Grandes antisociales del mundo de las sustancias ilícitas en Colombia, pero que también se dedican a despachar al otro mundo, a cualquier otro elemento que esos antisociales de Colombia manden a, digamos, a ejecutar, por así decirlo. Dicen que el coronel Marínez se ganaba la vida en ese asunto y de que lo que ocurrió en Villa Altagracia fue un tema de que él tenía un trabajito ese día con una persona más arriba. Pero si eso es así, señores, entonces tenemos obligatoriamente que preguntarnos quién era ese elemento más arriba. Era un individuo, digamos, un pez gordo del mundo, del mundo del crimen organizado, o era un pez gordo de cuello blanco que, digamos, un exfuncionario o una persona del actual gobierno. Ya esto entra en el campo de la especulación en torno a quién era esa persona. Ahora, lo que sí es muy interesante es debatir entonces o determinar si en efecto Marínez estaba cumpliendo una orden de un elemento más arriba. Pero tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir analizando, porque también existe la posibilidad de que sea un cuento de Marínez para eludir la responsabilidad penal en términos intelectuales de que él fue quien dio la orden, porque él era la persona interesada en que eso fuese así. Es decir, pudiese ser que Marínez o sus abogados, si es que ya los tiene, imagino que sí, hayan decidido meter o tirar o propagar ese rumor. Pero también puede ser que si en efecto existe una persona más arriba de Marínez haya sido el mismo, es decir, el mismo coronel quien haya dispuesto de que esa versión corra para presionar a ese alguien. Una jugada que es muy arriesgada porque ese alguien podría entonces tomar una decisión no muy conveniente de cara a la integridad de Marínez. Y ya ustedes saben por dónde yo ando. Ya ustedes saben lo que yo ando sugiriendo. De todas formas, esto no se va a quedar en un relato lineal. Y surge ahora entonces en el imaginario colectivo de este caso, la gran posibilidad de que Marínez simplemente haya estado cumpliendo una orden. ¿Pero de quién? Aún no sabemos. Y conociendo el historial de incertidumbres y digamos incógnitas y resolutas de nuestro país, es posible que nunca lo sepamos. Todo aquel que es emprendedor sabe la valía de una buena taza de café bien temprano, en la mañana tipo 6, 6.30 am antes de comenzar tu día a día. Nosotros hace ya unos meses descubrimos mi café, su aroma, su textura, su sabor es algo único. De hecho viene en cinco presentaciones. El sabor normal, el de caramelo, avellana, vainilla, chocolate y vienen más sabores en camino. Pero quiero compartir esta grata sensación contigo. Llama o textea al número que ves en pantalla porque a todo aquel que sigue fielmente y políticamente correcto, mi café les tiene una muy grata consideración. Saludos a la gente de TVSpanic.com que es la plataforma en internet donde se aloja la mayor parte de los contenidos de los productores dominicanos en el mundo de la web. Y también debo dar gracias a la gente que nos apoya a través de Patreon en nuestra plataforma. Si tú aún no lo has hecho y quieres dejar caer ese dólar, dejo en la descripción de este video el link para que puedas acceder ahora mismo si así lo deseas. La primera dama, Raquel Arbaje, visitó hace ya unos dos días al ministro de educación, Roberto Fulcar. En esta, digamos, ahora se dio o el motivo de esta visita era básicamente el trabajo en conjunto de cara a los niños huérfanos, los niños que están en las calles desamparados, esos muchachos que usted ve que muchos de ellos o le piden directamente o ya otros sea lo que hace que se ganan la vida pues limpiando los vidrios de los carros que se que se detienen en los tapones. Y aquí hay un punto que yo no puedo dejar pasar. Si bien es cierto que la intención es buena y lo hable, es conveniente y esto es un mensaje público para Raquel Arbaje y para el ministro Roberto Fulcar que han decidido pues emprender esta acción que en términos humanos y de Estado ha de ser algo que tiene que arrojar al final del día un saldo positivo. Señores, tienen que comunicarle a la ciudadanía una vez esta intención se traduzca en política pública. ¿Cómo uno si quiere de alguna manera como ciudadano sensible reportar de que en tal esquina hay un grupo de muchachos que quizás no se esté manejando de la manera más potable en torno a su integridad física? Porque muchos de estos muchachos, yo no sé si usted lo ha pasado, pero se le tiran a los vehículos desde que ellos ven el semáforo, que lo ven en rojo, se te tiran, pero tú vienes frenando y es posible que tú sin querer le des un golpe a uno con tu vehículo, a uno de esos adolescentes o niños que están ahí. Y en muchos casos se están amotinando. Pero ya que ustedes todos se han dispuesto a esto, pues es conveniente, señores, que ustedes pues doten a la ciudadanía de un mecanismo para llamar, reportar y que ustedes vayan a hacer lo que tienen que hacer en torno a eso. Eso es muy importante. No se queden en la parte, digamos, de la retórica. Yo les digo a los dos, al ministro Roberto Fulcar y a la primera dama, que la mejor forma de trabajar y avanzar en eso es que la ciudadanía sepa a quién tiene que llamar para reportar que en tal esquina hay un grupo de esos muchachos. Eso les va a ahorrar a ustedes mucho trabajo. Como ustedes nos imaginan, les va a ahorrar una gran parte de la logística y les va a permitir tener que ir, miren, así de lugar en lugar y listo, van a avanzar muchísimo. Por eso, digamos, hago este aporte, si se quiere, para que esto pase de la intención a la acción y cuando pase ya a esa parte, por así decir, de operacional, pues se sienta en verdad el resultado.